El gerente regional de educación afirmó que la declaratoria de emergencia de Trujillo por 60 días por el mal manejo de residuos sólidos es una oportunidad para sensibilizar y educar a los estudiantes sobre su responsabilidad en el cuidado del medio ambiente. La emergencia que a nosotros como sector nos favorece mucho, primer punto. Segundo, que esperamos como sector de educación que en estos 60 días todas nuestras autoridades locales, municipales, sigan haciendo el esfuerzo máximo por mantenernos los accesos o calles limpias, la no acumulación de basura, por ejemplo, y también no solamente basura sino también algunos desechos de construcción que afectan alrededores o afectan los paraderos o las calles por donde hacen tránsito nuestros escolares, docentes o directivos. Una de las dificultades para los colegios es la acumulación de basura en los alrededores de los planteles generándose focos infecciosos. Originar nuevos puntos donde se puedan almacenar estos residuos para evitar, por ejemplo, como frente del mercado Monserrate, no muy lejos, hay un jardín, colegio de primaria y la acumulación de basura, el alto tránsito afecta el buen acceso de nuestros escolares y el ambiente. Entonces, puntos como estos esperamos que también nuestras autoridades nos indiquen en qué puntos nuevos se van a ubicarnos para que colectivamente apoyemos estas decisiones. Moya invocó a que el recojo de la basura de los locales escolares se realice de manera oportuna. Pidiendo también que el recojo también de la basura de los locales escolares que a veces se almacenan en cilindros también sea oportuno y de una u otra manera en trabajo en conjunto contar con nuestros apoyos para seguir mejorando esta limpieza pública. Un problema que afecta a toda la comunidad trujillana y por lo tanto requiere el compromiso de toda la ciudadanía.